¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Apulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobo. Desde ya usted puede participar con nosotros, arroba J, Riobo, BTV en ex. La cuenta del espacio, arroba ApulsoPisoBTV. Mi cuenta en Instagram, arroba J, Riobo F. También estamos en TikTok como JR Periodista. Voy a empezar desde ya las transmisiones en vivo aquí. Bueno, usted puede hacer su comentario, sugerencia, interrogante y también puede hacerla a través del 0412-334-5488. 0412-334-5488. Estamos viviendo, bueno, una fecha histórica para la revolución bolivariana, por lo que sucedió hace 22 años. Hoy es el Día del Pueblo Comunicador. Estuvieron muy cerca de aquí, en el Estudio 2, de esta casa venezolana de televisión, en un foro que culmina el día de mañana. Quiero saludar a todos esos comunicadores populares que siguen llevando la verdad de Venezuela, de sus distintos espacios, ahora en el ámbito digital. Nuestro invitado el día de hoy es viceministro de gobierno, fue presidente de esta casa venezolana de televisión, también de TV, ¿verdad? En su momento. De TV y además estuvo como director, no sé si sería ese el cargo, director o presidente de Conatel. Y ahora, bueno, tiene una tarea con el ámbito económico de nuestro país. De eso vamos a estar hablando con nuestro invitado. Agradecer a mi casa venezolana de televisión por transmitir este programa en tiempo real, así también como a Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua, TV Fan y la Radio del Sur. Además, a mi invitado le gusta este tipo de música. Póngala, señor director, por favor. ¡Gracias! 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 Bueno, ya no va a comentar de ese tema nuestro invitado. También dicen por aquí en TikTok, DJ Alcides, buenas noches, saludos y bendiciones. También saluda Belarmino Colmenares, buenas noches, desde Acarigua, Estado, Portuguesa. Saludos. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, arroba J, Riobo, BTV en ex, la cuenta del espacio, arroba pulso piso BTV, mi cuenta en Instagram, arroba J, Riobo F, estamos en TikTok, JRE Periodista y el 0412-334-5482. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. El artículo 7 dice que privar a una población civil del acceso a alimentos o medicinas puede considerarse un delito de exterminio contra esa población y es un poco el caso que ha llevado Venezuela. Entonces, efectivamente, una política ilegal parte de una política, de la política exterior de Estados Unidos. Estados Unidos viene haciendo una suerte de juego donde no puede invadir directamente, entonces aplica sanciones. O sea, Venezuela, obviamente, aunque ellos nunca descartaron y nunca han descartado acciones militares, evidentemente, el camino que ellos cogieron es las sanciones, porque para ellos, para los teóricos de Estados Unidos, es un sucedáneo light de una invasión. Bueno, tenían imágenes de nuestro invitado, hablando de lo que también vamos a conversar el día de hoy, de las medidas coercitivas unilaterales popularmente conocidas como las sanciones. Nos acompaña el viceministro de políticas antibloqueo, William Castillo. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio. Gracias por la invitación. Un gusto estar siempre en BTV. Antes de hablar de las cosas negativas, tengo que preguntarle por esa canción. Usted dice, bueno, ahora, últimamente estoy escuchando este tema, ¿por qué? No, no, eso lo he escuchado desde que salió este tema, Rubén Blas, cuando Rubén Blas hacía canción y poesía social, ¿no? Es uno de los alumnos más famosos de la historia de la salsa, Estoy Buscando América. Tiene el tema del padre Antonio y su monaguillo Andrés, tiene todo un conjunto de temas que hablaban de la problemática de América Latina, pero con una gran calidad musical. Seidel, Solar y Rubén Blas es cuando... ¿Escucha todavía a Rubén Blas? ¿Ya no? No, no, lo escucho. ¿Los temas viejos? No, lo escucho porque es que Rubén Blas es un artista, pues. Por supuesto, estoy en la acera de enfrente de su enfermedad política, pero... ¿Y al tiburón no es el mismo? Yo creo que el tiburón se lo comió. El tiburón se comió a Rubén Cito. Fíjese, yo decía al comienzo del programa estos 22 años del golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez, pero sería bueno retroceder unos meses, atrevería a decir, un mes atrás o dos meses atrás con el tema cuando el presidente promulgó las leyes habilitantes. Y ahí comienza como el ambiente del tema golpista y algunas acciones, algunas convocatorias. Y después, bueno, después del golpe de Estado, hoy que estamos a esos 22 años, viene el paro petrolero. Y cuando uno analiza estos 22 años de esa fecha, y hablamos de 26 años de revolución, uno ve que todas estas conspiraciones han sido en el ámbito económico. No sé si usted piensa lo mismo. Y si piensa lo mismo, ¿por qué lo analiza a ese punto? Sí, bueno, por cierto que el tema del golpe de Estado que se planificó incluso un año antes, eso está documentado ya desde Estados Unidos, el que era jefe de misión militar en la embajada de Venezuela en Washington, que estaba aquí el día del golpe, y salen los videos, tipo, se vino sin permiso de la embajada porque estaba cuadrando el golpe. Pero hay que recordar, el 10 de diciembre del 2001, Julio, que es cuando el acto SF de Cámara, la iglesia, la CTB, ¿no? Se unen y levantan las manos y acretan el famoso paro que no funciona, pero ya porque están en la fase final de montaje del golpe. En Venezuela se han esclado dos elementos, ¿no? La conspiración política y los medios han sido distintos. Ha habido conspiración política abierta, desestabilización, ha habido agresión militar, paramilitar, intentos de asesinato directo del presidente, y ha habido, en la última fase con particular intensidad, aunque el paro petrolero es un gran antecedente, no fue concedido entre una estrategia de agresión económica, sino como un golpe político, paralizar el país, paralizar la industria petrolera, entendiendo que Chávez supuestamente hubiera quedado debilitado políticamente tras el golpe de Estado, a pesar de que lo superó. Y estos últimos ocho o nueve años, que son ya la agresión económica masiva, multiforme, cruel e inhumana del bloqueo y las medidas coercitivas. En resumen, en estos veinticinco años, nosotros podríamos decir que... ¿No solo ha sido económica entonces la agresión? No, no, sin duda no solo ha sido económica, pero no hay forma de medir, o sea, no hay forma de entender la agresión, el tamaño de la agresión que se dio en los últimos dos años, no tiene comparación con los intentos de agresión económica que se dieron antes del 2014 o del 2015. ¿Es una agresión económica que han vivido otros países? Bueno, sí, sin duda, porque la política de sanciones... ¿De manera tan agresiva como para Venezuela? Bueno, no en tan poco tiempo. Recordemos que Cuba tiene sesenta años de bloqueo, o sea, lo de Cuba es verdaderamente heroico, son seis décadas, nosotros tenemos diez años que vamos a cumplir en diciembre de este año. Irán tiene cuarenta y dos, va a cumplir este año cuarenta y tres años de bloqueo. Y hay países que tienen veinte años con medidas coercitivas. Rusia tuvo medidas muy fuertes en el 2014, pero a partir del tema con Ucrania, bueno, por supuesto ya están por diecinueve, veintinueve mil sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que ningún país en tan poco tiempo ha recibido el número de medidas coercitivas, de agresiones, de ataques a su economía en lo petrolero, en lo financiero, en las divisas, en la inflación, como lo sufrió Venezuela. Bien, fíjense, cuando uno recuerda a los grandes titulares de hace veintidós años era, bueno, la batalla final será en Miraflores, se acabó, eran los grandes titulares. Y eso no pasa, diría yo, en la prensa escrita, ahora sucede en el ámbito digital. ¿Se puede combatir de la misma manera que hace veintidós años? Son muy interesantes, Julio, porque tú sabes que hay un gran debate mundial, ¿no? Sobre las redes sociales. Las redes sociales y el desplazamiento, los nuevos, lo que llaman los nuevos modelos de consumo mediático, es decir, la gente pasa más tiempo, obviamente, pegada al teléfono. Es cierto que todavía el 40% de la población no tiene teléfono, o no tiene estos últimos teléfonos con alta tecnología. ¿Y ese 40% ve televisión, por ejemplo? Ese 40% escucha radio, ve televisión. ¿Escucha más radio que ver televisión? Yo diría que en África y en los países pobres, la radio sigue siendo un medio de alta penetración. Yo no descartaría ese elemento. Esas mediciones se hacen normalmente en Europa, en Estados Unidos, en las ciudades desarrolladas, donde ya prácticamente todo el mundo está interconectado. Y bueno, incluso si no tienes teléfono, puede estar conectado a un centro público o en tu empresa, etcétera, etcétera. Esa reflexión en Venezuela, si la llevamos al tema político, hay que recordar que en el año 2002 hubo un blackout informativo, ¿verdad? Los medios, porque esto fue un golpe mediático, el primero de la historia, los medios montaron la escenografía, montaron el show de Puente Yaguno, los líderes políticos estaban en benefición, hay que recordarlo, ¿verdad? Se le vendió al país que había una masacre, que Chávez ordenó la masacre, y por lo tanto Chávez lo iban a presionar para que renunciara. Y los medios al día siguiente, para validar el golpe, declararon un blackout. No informaban, no estaban informando de la agresión, de la persecución, de las muertes, de los asesinatos, y pusieron comiquitas y películas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se informó la gente que no había redes sociales? Mensajitos de texto, radio venda y motorizados. Ahora, ¿cuál es la tarea? Porque los grandes circulares están ahí. Entonces hubo una red social, digamos, práctica. De carne y hueso. De carne y hueso. Yo sigo diciendo, las redes sociales evidentemente hoy son un tema, hay que meterse en las redes sociales, yo comparto esa línea, pero evidentemente nosotros tenemos que hacer una reflexión. La mejor red social que puede tener un país en revolución es la red humana, es el contacto, es el cara a cara. Sigue siendo ese cara a cara de AC. Para mí sigue siendo fundamental eso, porque precisamente como las redes te confunden tanto, cuando tú entropas a la gente, cuando tú llegas a la gente, cuando tú estás con la gente, tiene lo que los gregos llamaban el diálogo, pues, la comunicación dialógica, podemos interactuar. En las redes tú no sabes si lo que te está llegando es una mentira, es un fake news. Pero mucha gente cree en eso, por ejemplo. Claro, porque se ha impuesto. Eso es peligroso. Porque se ha impuesto, porque los algoritmos privilegian un cierto tipo de información y a tu pantalla te llegan. Tú crees que esa es la información. No, esa es la información que el algoritmo ha preparado para ti. Por eso yo le diría, cambiaron las formas, por ejemplo. No habla el nacional, pero el nacional ahora, ese mismo titular no lo hace en la mesa escrita, no lo hace de manera digital. Pero la forma está ahí, pero el fascismo en titulares sigue existiendo. Así es. Es decir, los contenidos han cambiado de plataforma, han cambiado de método, han cambiado de modelo. Los algoritmos, que son hoy los grandes editores, porque son los que ponen las tendencias, los que ponen los hashtags, los que ponen... Los que hablan de la conversación. Los que ponen la conversación a la vez. Lo que llaman la conversación social, ponen la agenda en la conversación social y tú entras en esa conversación. Y si tú no eres crítico, tú asumes que esa es la conversación. A lo mejor esa conversación social de Twitter, de las tendencias, no es la conversación del mercado, del transporte. O a lo mejor está cruzada por esa conversación. Yo lo que digo es que evidentemente tenemos un desafío que es trabajar ese medio, enfrentarlo, combatirlo con la verdad, luchar contra las falsas noticias y al mismo tiempo fortalecer la comunicación cara a cara. Fíjese, cuando uno recuerda estos hechos, uno también imagina, bueno, no imagina, no sé si rememorar sería el término adecuado, creo que no, pero bueno, uno recuerda. Y ahí están las mismas caras que participaron y validaron ese golpe de Estado. Yo le digo las mismas caras, es esa misma cara con la que usted se ha reunido. Así es. Tengo que decirlo, ahí estaba por ejemplo Gerardo Blay, Juan Carlos Caldera lo vi aclarando hace poco, no sé si usted se acuerda de ese momento bochornoso cuando le entregaron un maletín de plata. También sucedió que ahí está Enrique Capriles, Leopoldo López, son los mismos. Y Manuel Rosales, que ahora es candidato presidencial, que dice que no, que si no se ponen de acuerdo, que si sí se ponen de acuerdo, pero él va a ser candidato presidencial según los análisis que yo he escuchado. Así se pongan de acuerdo o no. Y otra persona que no puede ser candidata, firmaron el decreto de Carmonestano. ¿Cómo entonces se evalúa que esos que validaron un golpe de Estado quieren lavarse la cara ahora participando en unas elecciones, llamando a sanciones como lo han hecho muchos de ellos, y ahora bueno, forman parte de eso que llaman la plataforma unitaria? Mira, yo diría... Tenían una plataforma unitaria en su época. Claro, así es, así es. Tenían la Coordinadora Democrática, ¿no? Hay que recordarlo. De eso derivó la MUD, derivó la Plataforma Monetaria, y ahora no se sabe qué es. Pero son las mismas caras. Son las mismas caras, se ven las caras, pero nunca el corazón, dice el propio Rubén Blas en una canción muy famosa. Mira, yo creo que hay un tema, ¿no? Yo he estado insistiendo en las redes sociales y en los debates públicos, en la necesidad de la memoria. 22 años es un periodo muy largo, Julio, para ti, para mí, en nuestras vidas, para cualquier persona. Pero 22 años en la historia de un país es poco. Entonces tenemos que hacer memoria de lo que pasó hace 22 años, hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, y ver la trayectoria de las personas, y ver su discurso, y ver qué ha sido consecuente y con qué no ha sido consecuente. Tú hace unos minutos decías una cosa, que por cierto, yo lo vi también en las redes, y me llamó mucho la atención. La comparación del titular del Nacional, la batalla final, Ceremia Flores, con el eslogan político de una supuesta precandidata de oposición hasta el final. Es decir, cuando un proyecto político se basa en finalizar un ciclo político, en llegar al final, es liquidar al adversario. No es ganar una elección, ¿ves? Entonces, en 2002, se fueron a Miraflores, porque llegaron al final. Y hoy quieren plantear un sector, porque bueno, hay otro sector que está ahí jugando el juego democrático, está bien, perfecto, aunque haya gastado en el 2002, porque tampoco podemos hacer esto una cacería de brujas. Pero el discurso de un sector importante del país, y de un sector que mueve, y un sector que tiene hilos políticos, y que tiene financiamiento extranjero, es producir un proceso de finalización de la revolución bolivariana. Entonces, estamos hablando de democracia, estamos hablando de participación, estamos hablando de derechos. Entonces, se usa la democracia para defraudar la democracia, para violentarla, para hacerla estallar, como se intentó hacer con la Asamblea del 2005. Yo tuve un invitado la semana pasada para que estuvimos hablando en profundidad del fascismo. Y algo que me decía, existe el fascismo social, el fascismo político, y me habló del fascismo comunicacional, que también debe existir, es una de sus teorías, me imagino. Pero él me decía algo que era interesante en relación a esto del fascismo político y social, y es que están tratando en la conversación de redes, por ejemplo, de mezclar el fascismo con el gobierno nacional. A través de la ley esta contra el fascismo, neofascismo, y expresiones similares. Pero él me decía, la principal característica del fascista es que odia al comunista. ¿Qué piensa William Castillo de eso? Yo creo que la principal característica del fascista, y eso está documentado en la historia, en los múltiples análisis que se han hecho del fenómeno del fascismo, y lo consideramos como un fenómeno sociocultural, político, y una cultura que se deriva de ahí, es la negación del otro. Fíjate, ¿por qué la palabra negación es tan importante? Porque el otro es el diferente a ti. Cuando tú te asumes como raza, o como casta, o como clase política, superior a los demás, lo niegas, la única salida es la desaparición, ves, es llegar hasta el final, es aniquilarlo, es destruirlo. Tú no vas a negociar un proceso político donde puedes ganar o perder, donde podemos debatir y tener diferencias, pero también podemos coincidir. Tú buscas la aniquilación. Lo que buscó el fascismo en su génesis fue imponer la idea de que había razas superiores que estaban predestinas a dominar a los otros. El odio de Hitler hacia los países helados, y por eso la invasión a Rusia, ¿verdad? El odio a los gitanos y el odio, por supuesto, a los comunistas, que eran la gran amenaza porque el comunismo era la ideología de los pobres, de los trabajadores. Los blancos, los elitistas, los ojos azules, se sentían amenazados por las razas, por la migración, por la mezcla de los trabajadores, y generan esta ideología que termina, bueno, en la conflagración de la Segunda Guerra Mundial. El fascismo comunicacional es revivir eso, se está haciendo en Argentina, lo intentó Bolsonaro en Brasil, lo intentó Trump, y ahora parece que lo puede continuar parte 2, ¿verdad? En Estados Unidos, es decir, es naturalizar y que normalicemos el odio y la idea de destruir al otro como una opción política válida. Y yo, en un artículo que publiqué hace un par de semanas en el Correo de Lorinoco, hablaba sobre esto, sobre esa estrategia del odio. Bueno, fíjese que además, Vladimir Villegas, que es empleado de Juan Guaidó, yo tuve una discusión con él a través de redes sociales, porque Juan Guaidó lo regañó una vez. Lo era, lo era, lo era, lo era, ya hace un, creo que unos 6 meses, 7 meses de eso, Juan Guaidó lo regañó. Y yo le dije, bueno, tu jefe te regañó y él se molestó conmigo, y yo tuve una discusión, pero él, que es empleado de Juan Guaidó, dice que es una ley que viene a censurar, haciéndole el juego también a la extrema derecha. Pero eso le dijeron de la ley de responsabilidad, eso se le dio. A la que usted conoce muy bien, además. Claro, eso le dijeron de la ley de delitos de odio, eso lo dijeron, o sea, aquí hay cualquier ley que busque regular fenómenos que están sucediendo en la sociedad venezolana, porque, ¿qué es lo que tiene que hacer una sociedad democrática? Bautizarse contra el, vacunarse contra el fascismo, vacunarse, es decir, y cómo lo hace a través de normas, leyes, reglas, de convivencia, para decir, mira, vale. Porque ellos quisieran validar si los medios tuviesen ese papel, aquellos que hicieron en el domino de picar la pantalla y poner algo sin ninguna sanción. Pero, pero Vladimir, yo le diría que renueve el discurso, que se le da a Bienchulzán, que se le dan los teóricos en las redes sociales. Él no puede decir que ese victimismo del gremialismo del CNP de que viene un nuevo ataque a la libertad de expresión. Mire, señor, usted publica que hay que matar a alguien, usted debería hacerse responsable de lo que publica. ¿Ves? Eso no es libertad de expresión, eso es delito de odio. Pero estos personajes como este, o como otros de la oposición, aplauden lo que sucede en Europa, por ejemplo, cuando detienen a alguien que... Claro. Ahí está Pablo Hassel, por ejemplo. Por un tweet, por un tweet han pasado dos años gente en Estados Unidos por un tweet contra Obama. ¿Ves? Y no necesitan leyes, lo pagan, le meten los ganchos y listo, preso. Y en Europa también. En Europa lleva dos años, creo, más, un rapero por una canción contra los reyes de España que los llamó vagos. Pablo Hassel, ¿no? Pablo Hassel. Entonces, está preso porque produjo una canción crítica de los reyes. Ah, entonces, él no es censurado. Está preso dos años. No es que le llamaron la atención. Porque yo creo que en una sociedad democrática, cuando sucede algo, bueno, y en la red de responsabilidad social está, tú llamas a la persona. O sea, tú primero buscas la reflexión. El consenso, el consenso. El consenso, la reflexión. Mire, hermano, usted no puede hablar así. Bueno, está bien, me disculpo. Ok. Pero si usted lo ha sido todos los días, si usted coloca videos, mira dónde el viejo lo robó, llega a las ocho de la noche a su casa, el día que lo vea lo va a matar. Usted está promoviendo que quizás un loco tome esa línea y lo haga. Ahora, ¿regular eso es censura? No, por favor, la de mí no me... Mire, dice por aquí Leonel Muñoz, pregunta a nuestro invitado de hoy, con la etiqueta anumeral a pulso contra el bloqueo. Usted me dice que le guste ese nombre, no se lo vaya a quitar. Le vamos a tener un fusilovski ahí. Dice, ya está patentado, me dice el equipo de producción. ¿Dónde se encontraba usted? Ya fuiste al Zappi, no te creo. ¿Dónde se encontraba usted el 13 de abril de 2002 y cómo se sintió en ese momento? Mire, no, el 13 de abril yo estaba en mi casa, viví en Maracay, y me llamó un periodista amigo mío que trabaja en el Nacional. Es bueno que me encante esa pregunta de Leonel, porque, bueno... ¿Cómo se llama ese periodista? No, vamos a dejarlo hasta ahí. Todavía está activo. No, pero es que yo creo que aquel problema no es nombre, fíjate. Había todo un ruido de que algo estaba pasando en Maracay, ¿verdad? 12, que había unos movimientos militares. Entonces, claro, este era un periodista, sabía que yo vivía en Maracay y me dice, mira, William... Consultó, pues, la fuente. Tú puedes ver cómo está la ciudad. Y claro, yo le dije, mira, como tú no seas pequeña, yo voy a dar unas vueltas en el carro. Porque realmente la matriz de Benevisión y de los medios de Globovisión, de Televen, había calado. Mira, yo te digo, yo también creí que había sucedido una locura en Miraflores. Entonces, me puse a dar vueltas y cuando me acerqué, él me dice, mira, acércate a la 42 División, porque ahí está el peor. Yo dije, bueno, como está, pero relativamente acerqué a mi casa, me estaciono y me voy caminando. Bueno, yo no pude llegar a 10 cuadras de la 42 Brigada, que está sobre la avenida Bolívar de Maracay. No pude llegar del río de gente que estaba para allá. Y era gente espontánea que salía de los barrios aledaños, porque esto es una zona muy rodeada de barrios populares. Para terminar el cuento, yo escribí y le dije, sí, aquí está pasando una ADN, que es que la gente salió a Recha o a Chávez. Escríbelo, no lo escribió, ¿ves? Por eso ahora tenemos diferencias. Yo le dije, escribe, hermano, si quieres te mando una foto. A problema nacional, el mismo que dijo. Bueno, porque querían validar. La batalla financiera era miraflores. Pero así es la historia. Y vi al pueblo, estuve allí, me conmovió mucho la espontaneidad, la sinceridad afectiva de la gente en su desesperación y en su angustia por saber de Chávez. Se le aguan los ojos a una castilla. Bueno, porque recuerdo unos momentos que fueron muy importantes para el país. Yo creo que todo el que cree la democracia, todo el que crea en que el pueblo es el centro de la democracia, tiene que sentirse muy conmovido lo que pasó el 13 de abril, el 14, toda la rebelión popular frente al... ¿Hay algo que recuerda también que lo conmueva de esa fecha? No, yo creo que son momentos cuando uno hace memoria, o sea, todo lo que pasó, descubrir toda la conspiración después. O sea, el 12 de abril, o sea, uno empieza a reaccionar porque el 12, el 11 engañaron yo creo al 80, el 90% del país, digamos, mediáticamente. Obviamente los dirigentes políticos no, Chávez sabía lo que estaba pasando, Dios dado sabía. O sea, Aristóbulo, todos los que estaban ahí en Miraflores acompañando al comandante. Pero, en su periódico que dirigen en ese momento, Teoro Pecoz, Teoro Pecoz escribe en la mañana editorial donde dice, sí, vale, hubo un golpe. Es decir, Isaías lo denuncia el 12, pero en la mañana, Chávez Teoro Pecoz decía, coño, reconozcamos que aquí hubo un golpe. Pero, no importa, ¿ves? Lo validaba. O la barría, lo entrevistan, y el tipo lo dice, sí, vale, aceptemos que es un golpe. Pero, ya pasó, entonces vamos a acomodar el país porque este tipo estaba loco. Es decir, ellos sabían lo que habían hecho. Y los medios, ahí están los testimonios, y eso es muy cómodo, el pueblo que trabaja en comunicación, cómo se revelaron abiertamente con la frase que les gusta a Raúl Casal, gracias medios de comunicación, porque ellos fueron lo que dieron, todo lo que habían hecho en esa orgía que tenían del poder. Dice Gregorio Correa, soy de Maracay y es verdad, la gente salió a la calle de manera espontánea. Usted, pues bueno, le tocó la tarea de ser presidente de Venezuela en la televisión. Alguna vez, ya vamos a entrar también en el tema político, ya que usted se me puso sentimental. Pero usted alguna vez entró a venezolana de televisión. Yo soy muy sentimental. Y entró a venezolana de televisión. Julio, te lo voy a decir aquí delante de tu audiencia, no sé dónde puedo ver yo. En esta cámara, pues, aquí. Julio, es válido llorar, es válido llorar, no pasa nada. Fíjese una cosa, alguna vez, bueno, usted entró a los pasillos venezolanos de televisión y recordó ese momento, lo que uno veía. Yo era muy chamo todavía. Sí, bueno, después, yo llegaba a BTV después, no llego directamente, inmediatamente. No, claro, pero uno recuerda. Yo lo sé, claro, lo seguí. Entonces, empezó uno a ver BTV en la televisión más como referencia a un medio de comunicación que te planteaba la otra cosa que no te decía Benevisión, Globovisión, Televena, etcétera. Entonces, claro, BTV se empezó a convertir en una referencia y, bueno, en todos los programas, a Reaza, después vino, bueno, todos los compañeros que estuvieron aquí dando la batalla, Vanessa, que ahora está en otra cosa en la vida, pero que, bueno, dieron una batalla y los trabajadores de BTV dieron una batalla, Romero Anselmi, por la defensa de la verdad y por la defensa de Chávez y del proyecto de Chávez. Yo llegué después en el 2008 y, bueno, entramos en otra etapa, pues, de la revolución en ese momento, pero sin duda creo que nos marcó a todos. Bueno, hay unos analistas que, bueno, que estuve leyendo de las diferentes etapas que ha vivido Venezolana de Televisión y lo que ha pasado. No me quiero desviar mucho, pero creo que con esto podemos concluir ese tema, porque, bueno, hablamos del golpe eléctrico. Yo digo lo que he vivido recientemente, el golpe eléctrico, Gedeón, en plena pandemia, si lo recordamos, la pandemia como tal. Y, bueno, me gustaría preguntarle qué cree usted que fue el mayor aporte de William Castillo para Venezolana de Televisión. Porque, además, alguien me decía una vez, cuando uno ve la tranquilidad en BTV ante el ataque, eso habla de una tranquilidad del país. Si BTV puede estar en caos, que fue lo que hicieron. Así es. Enrique Mendoza. Así es. Ya ha fallecido. Así es, así es. Cerró este canal por algo. Así es, pero es muy curioso eso. No me gusta hablar mucho de mí, pero tú has dicho una cosa que es muy importante. Mucha gente ve a BTV como una suerte de termómetro político. Mucha gente es del pueblo. Sí, claro, no, no, claro. Mi mamá pone BTV, que es una señora buena, ya anciana, pero ella pone BTV como si fuera una radio. Y ella está por la casa, pero está, ¿eh? Ella no puede estar sin que BTV esté prendida. A veces se sienta a ver el programa o a veces lo escucha porque está por ahí por la casa. Quiero decir que, entonces, si hay algo en BTV... Hay una tensión. Hay una tensión, bueno, la gente se pone tensa. No, yo creo que lo principal, mira, para mí es al contrario. BTV fue una escuela, fue un aprendizaje, tengo mucho cariño por este espacio. Lo defendimos particularmente en Las Guarimbas y fuimos víctimas de los ataques después de la elección de Nicolás Maduro en abril del 2013. Aquí estuvo bandas enviadas por Leopoldo López y salieron los trabajadores de BTV. Yo estaba al frente del canal. Entonces, el presidente de BTV cuando murió el comandante Chávez. Así es, yo, la experiencia más cómoda en mi vida fue haber tenido que dirigir la operación del sepelio y los actos funerarios del comandante Chávez. Lo recordaré toda mi vida. Haber tenido que diseñar ese operativo junto a Ernesto Villegas, que era ministro en ese momento. Bueno, vamos a entrar ahora en lo que venimos a hablar también del tema económico. ¿Cree usted, yo diría, esto es un análisis, yo siempre reviso en redes sociales lo que dicen la gente, pero también algunos analistas. ¿Cree usted que las sanciones y la corrupción son lo mismo, partiendo de que lo mismo buscan acabar con la economía venezolana? Bueno, me gusta esa pregunta porque el fiscal dijo, el fiscal Tareca, que aprovecho aquí para felicitar por ese trabajo que está haciendo, dijo algo muy importante, que no tiene que ver ya con la historia del ladronismo y de los mecanismos, que también él ha seguido pues explicando y que el pueblo debe entender cómo se hizo. Pero él dijo, fíjate, había un plan. El plan era llegar al 2024. Se lo dijo el fiscal. Yo estoy repitiendo lo que él dijo. Y lo estoy repitiendo porque yo he pensado eso en distintos momentos desde hace un año cuando él destapó el caso. Es como si lo hubiese leído el pensamiento. El caso Pérez Acrítico. Él se llama Willy, yo me llamo Willy, pero no quiero abusar de la astrología. Salvando la distancia. Salvando la distancia, pues, entre pocas, él es poeta, yo no. Pero bueno, lo que te quiero decir es que él dice, había un plan de que llegáramos a las elecciones, que eran inevitables en este caso, en una situación de caos y destrucción. Y ahí se iban a unir un plan externo, que son las sanciones, las medidas coercitivas, el bloqueo de PDVSA, el robo de los activos, y un plan interno que desconocíamos, que fue la traición a la revolución, para implosionar PDVSA. Entonces, ahí sí íbamos a llegar a una situación de caos, de guerra civil, y probablemente, bueno, de la gente pidiendo una intervención, pidiendo una forma de derrocamiento, o de violencia extrema. Entonces, yo creo que lamentablemente, no son iguales técnicamente, ¿verdad? Pero se confabularon, lamentablemente, la traición y la perversión política, ética, moral, de un grupo de funcionarios, unidos, y el fiscal lo decía, tenían vínculos con Washington. Él lo dirá porque está investigando, yo no lo puedo demostrar, porque él es el investigador. Si él lo dice, es el elemento, con el plan externo. Entonces, yo creo que se trata... Algunos por allí que atacan a la revolución bolivariana, como Meibor Petit, se dice especialista en el tema petrolero, había dicho que sí existían esos nexos de Tarek el Aysamí... Y estoy seguro que también de Rafael Ramírez II, o sea, la tragedia nuestra es haber tenido a Pevesa en manos de dos personas que traicionaron el legado de Chávez, que traicionaron su compromiso con la patria, su juramento ante Chávez y ante Maduro, como servidores que tenemos que ser leales a un proceso. Porque si usted se desencanta de la revolución, y Chávez lo dijo una vez, mire, váyase a su casa, tranquilo, y conviértase en opositor, no se ponga a conspirar. O sea, lo peor que puede hacer haber hecho alguien que se llamó revolucionario es conspirar para destruir el propio proceso que se supone le está construyendo. Pero yo no me quiero meter en eso, yo lo que quiero decir con esto es que sí creo que efectivamente hubo un plan para combinar las medidas coercitivas unilaterales, sus graves efectos económicos, con una implosión de Pevesa en el 2024 para producir un resultado. Yo podría decir, por sus palabras, deduzco que hacen el mismo daño. Hacen el doble daño, porque se suman, porque además la corrupción te genera un daño moral a la gente, te deprime al pueblo. O sea, cuando tú dices, yo explico las sanciones y la gente dice, bueno, son los gringos. Entonces la gente sabe, pero cuando tú tienes que explicar que un compañero tradicionó a la revolución, no, evidentemente para la gente es difícil tragar eso. Y se confunde, y hay una serie de matrices, te voy a decir una sola, Julio, porque, por cierto, anuncio que voy a sacar mi TikTok en las próximas 48 horas, y ese va a ser el primer, bueno, me dejé de la resistencia, porque yo decía que los que no teníamos TikTok éramos la resistencia, pero bueno, ya, dejé de la resistencia. Pero hay gente en redes sociales diciendo ahorita que la culpa de la corrupción es la ley anti-bloqueo. O sea, tú puedes creer eso. Tú puedes creer que se elaboran, la gente no presenta pruebas, ni evidencias, ni razonamientos, y la gente retuita eso. Entonces, claro, hay una operación de desinformación, desviar la atención de la investigación, de lo importante. Mira, de la trascendencia histórica que ha tomado el Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro, el fiscal general, para atacar. Hay un mensaje de que nadie es intocable. Yo creo que es un mensaje poderoso que tenemos que seguir impulsando, y tenemos que cada vez más comprometernos en una lucha cultural contra la corrupción. No basta, que hay que hacerlo, por supuesto, es sanciones, cárceles, recuperación de activos, etc. Pero la lucha cultural es, mire, señor, usted no está aquí para hacer lo que usted quiere. Usted está aquí para servir a un pueblo. Yo creo que hay que recuperar esa cultura. Fíjese, ya con esto, para mandar a la pausa también, le preguntaría, para hablar aún más de las sanciones y medidas coercitivas, es que muchas de las personas que tienen una conversación en redes, primero era, ¿dónde está Tarek? Era uno de los comentarios que uno lo leía aquí en las entrevistas, y eso parecían que había unos blogs que escribían lo mismo en todo. Todos los días. Todos los días era así, me imagino que a usted le pasaba lo mismo. Ahora, bueno, cambió la conversación y que, ¿por qué ahora? Es la pregunta que hace la gente, ya me va a contestar eso. Pero aparte de esas conversaciones, ¿por qué ahora habría que preguntarse a esos mismos de la mediática quiénes son los que resguardan a los grandes criminales del mundo? A los que han saqueado a este país, a los que son corruptos. ¿Dónde están? En Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué no los entregan? Así es. Análisis, ¿no? Bueno, ¿te respondo ahorita o espero después? No, de una vez, y vamos a la pausa. Mira, Julio. En Estados Unidos están la gente que mató a Chávez. Y la van a liberar a la enfermera. Yo estoy convencido que a Chávez lo matan quienes le llevan la medicina, quienes le llevan la comida. Porque penetraron el círculo íntimo de Chávez. ¿Ves? Está Simón Ovi. Están Raimundo y todo el mundo del mundo de los corruptos, funcionarios que fueron siendo captados. O que por sus debilidades éticas se llevaron. Están ahí todos protegidos, viviendo. Llegan a acuerdos, entregan parte, pagan unos impuestos al fisco. Porque como Estados Unidos, la justicia se paga y vive su vida tranquilo. Venezuela detiene órdenes de detención a muchos de esos corruptos. Pero Estados Unidos no los envía. Pero tiene un discurso de la corrupción en Venezuela. ¿Te das cuenta? El doble rasero. El doble rasero de Estados Unidos. Bueno, doble rasero es una palabra gastada en la historia de los Estados Unidos. Ya casi que no te lo puedo aplicar. Hay que buscar un triple rasero. No sé. Otra expresión. Pero lo que te quiero decir, esa doble moral, ese doble mundo, donde se dictan medidas como las listas estas de Cuba, se le mete la lista de países terroristas o de corrupción a Venezuela también, etcétera, para justificar la agresión. Pero la corrupción allá es la granja enorme. La lavandería más grande del mundo se llama los Estados Unidos. Y ellos nos han atacado a nosotros diciendo que las transacciones financieras de Venezuela son peligrosas de lavado de dinero. Entonces, yo creo que, bueno, tenemos que seguir combatiendo eso. No hay otro camino. O sea, no... Luchar contra la corrupción, luchar contra la justicia internacional, luchar por el derecho internacional, es un camino que los países soberanos tenemos que seguir dando. ¿Por qué ahora? Porque ahora, fíjate, el fiscal... Es la conversación que tiene allí. Así es. Y me gustó que se lo preguntaran al fiscal, porque se lo preguntó a Guillermo García. Que no es ningún... Que no soy extranjero, dijo. Muy bien, que reivindique. Y el fiscal dio una gran respuesta, fíjate. Lo que pasa es que ahora hay este tema con este último caso, pero el fiscal dijo, ha pasado con muchos casos y contó el caso del cáncer veros, contó el caso de Carlos Lanz. Es decir, una investigación de este tipo lleva tiempo y tú vas acopiando pruebas. Y según las pruebas, tú vas conectando y luego logras delaciones, logras testigos protegidos, logras hacer acuerdos porque el principio es buscar la cabeza. Y luego... Ha sido absolutamente coherente la investigación de la fiscalía, absolutamente, en el caso cáncer veros, en el caso Carlos Lanz, que la misma esposa, la misma mujer que lo mandó a matar, salía diciendo que el gobierno estaba ocultando a los verdaderos criminales. Y ella era... Imagínate. Y el fiscal llegó... Ella misma puso la denuncia. Exacto. Y la fiscalía llegó a decir que era ella y ella confesó. Ahora, cuando confiesa, es que no está drogado. O sea, cuando sale un criminal confiesa, el tipo está ahí normal. Y dice, bueno, sí, yo lo maté. O el cáncer veros confesaron. No, no. Eso lo montó. Pero eso lo montó... Está leyendo un pronter. Sí, está leyendo un pronter. Lo tenían puñado por aquí atrás para que hablara. Y si no, lo iban a matar. Por favor. Entonces, esa estupidización que genera la conversación social, falta de argumentos, falta de pruebas, es lo que genera también esa confusión en la opinión pública. Yo creo que aquí... ¿Por qué ahora? Porque ahora se demostró, porque se llegó a pruebas, porque se ha avanzado y seguramente van a seguir tomando decisiones en una investigación que tiene que continuar. Fíjese, usted sabe que, no sé si la primera vez que usted vino, había algunos comentarios del pueblo que lo hace a través de un número de WhatsApp que tengo yo. Sí. 0-412-334-5488. ¿Está listo? Sí, vamos a escucharlo. La primera nota que me envían. Adelante, señor director. Hola, buenas noches. Full sintonía. Como siempre, no me pierdo mi programa a pulso. Bueno, nada, sintonizando, me encanta este invitado, una persona muy educada, muy preparada y, bueno, como todo revolucionario. Desde Aragüe, Barcelona, la doctora Linda Estrada. Anzo Ategui. Bueno, bueno. Un abrazo a Linda. Yo no he visto a Linda, pero ojalá la vea algún día y la conozca. No, ¿verdad? Un gusto, un gusto al cariño que tiene la gente, ¿verdad? Porque el pueblo venezolano es cariñoso. ¿Tú sabes por qué el pueblo venezolano está, tiene un anticuerpo contra el odio, contra el fascismo? ¿Ves? Porque este es un pueblo esperanzado, alegre. Pero, ojo, estos nuevos medios sí pueden confundir a mucha gente. Ay, cala ese término que dice, es un pueblo maduro. Es un pueblo políticamente maduro. Yo lo he dicho, en otras palabras, no tan elogiosa, porque te gusta elogiar mucho al presidente. No, yo no. Así se llama, así lo dice. Pero yo te digo que el pueblo venezolano, gracias a Chá, es el pueblo políticamente más culto del mundo. Políticamente. Mira, uno se queja y a veces dice, conchale, pero aquí el debate no se queja. Mira el debate en Perú, hermano. Mira el debate en Ecuador. Mira el debate político en Uruguay, en Argentina ahorita. El pueblo venezolano, con todas sus diferencias, con todos los problemas que tenemos, debates, de argumentos. Bueno, el comandante Chávez incluyó la política en todos los temas. Así es, así es. Bueno, hay otra nota. Escuchamos esto y vamos a la pausa. Adelante. Buenas noches, amigo Julio. Le habla Ingelma Hernández de Marial Estado, Carabobo. Primeramente, bueno, le saludo y le felicito por su gran programa y más con ese especial invitado. Y déjame decirle que sí, el día del secuestro a nuestro comandante Chávez, bueno, Maracay no cabía un alma. En efecto, muchos pueblos estuvimos ahí y estábamos pidiendo que nos dieran alma, pues, al momento para poder ir a defender y a rescatar a nuestro comandante Chávez. Un saludo y, bueno, muchas bendiciones. ¿Puede responder? No, pasó en Maracay, pasó en Caracas, pasó en los barrios de Caracas, pasó en Maracaibo, pasó en Valencia, donde la gente se acercó también a la guarnición que estaba tomada por los rebeldes. El pueblo salió a la calle espontáneamente, no había redes sociales, usó el radio BEMBA, usó a los medios comunitarios alternativos, hay que decirlo, que estuvieron en la calle arriesgando su vida muchos, sufriendo los golpes de la represión, para informar al pueblo. Yo creo que hay que reivindicar, y por eso el día del comunicador. Pues, creo que muy acertado esa decisión de Chávez de crear un día del comunicador popular, porque sin duda alguna fue una gesta heroica entre pueblo y comunicación. Fíjense, vamos a la pausa, ahora sí, tengo cinco minutos en esto, pero yo no puedo dejar irme a la pausa sin dejar una pregunta al aire, y es la siguiente. Hoy en horas de la tarde, fue noticia, y está en tendencia el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nación. Usted forma parte de la mesa de negociación con la oposición, capaz no con los gringos, no lo sé, usted me puede aclarar eso antes de mi pregunta. Pero, de todo el comunicado que tenía algunos ítems allí, que eran seis si no me equivoco, hay uno que decía, Estados Unidos no ha cumplido con la flexibilización de sanciones y el cronograma que ese tiene allí. ¿Cuál es ese cronograma de flexibilización de sanciones? No, yo perdí. No me lo diga aquí, vamos a la pausa, regresamos, no se aparta. Para que vengan, vengan después de la pausa que les diré. Eso es una estrategia. Vamos, ya venimos. Se niegan la verdad, estoy buscando a medicar. Bueno, continuamos con su programa Pulso. Recuerde, puede participar con nosotros, la cuenta del espacio, mi cuenta en Instagram, estamos en TikTok, jrperiodista, aunque no esté el señor William Castillo, pero nosotros sí estamos. Y también el 04123345488. ¿Cómo es su cuenta? Arroba plan guac. Sí, sigue siendo la misma. Y numeral a pulso contra el bloqueo. Yo le he dado una pregunta al aire, ya usted la sabe, se la puedo repetir, no creo que sea necesario. Está sacando fragmentos del programa, me parece muy buena. Sí, bien, estamos haciendo una corrección, ya la hice. Y además, no creo que sea necesario, pero ¿qué cronograma no ha cumplido el gobierno de Estados Unidos? Mira, primero para aclarar a la gente, porque a veces la pregunta es muy directa, pero hay que darle un poquito de contexto. Mira, en el año 2022, en febrero del 2022, empezó la operación militar de Rusia en Ucrania. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros veníamos en un proceso del 2021 de diálogo, en la mesa de diálogo en México. Se firmó un memorándum de entendimiento, se firmaron unos primeros acuerdos, y bueno, comenzó un proceso de negociación. Yo pertenezco a ese equipo, al equipo negociador del diálogo, vamos a llamarlo de México, ahora México Barbados, etc. Y bueno, también nos hemos reunido en Venezuela. Esa es otra historia que algún día tendremos que contar en detalle, porque obviamente tiene su... Pero, ¿por qué sí todo el tema de Rusia y Ucrania? Porque empieza el tema energético en el mundo, Estados Unidos, sabe, no está recibiendo, Trump dejó de comprar petróleo venezolano en 2019, se robó circo, y manda una misión a Venezuela a hablar con el presidente Maduro, el 5 de marzo, 22 de febrero, 5 de marzo del 2022, el mismo día que se celebró un aniversario de la siembra del comandante Chávez, llegó un avión aquí, con unos enviados directos del presidente Biden, a hablar con el presidente Maduro, y ahí se abrió un canal. Ese canal... De comunicación directa. De comunicación directa. Se avanzó en que supuestamente se iba a mejorar el tema de las medias coercitivas, de las sanciones, que se iban a firmar un acuerdo social, estuvimos 4 o 5 meses discutiendo un acuerdo social, Estados Unidos autorizó que iba a entregar, iba a permitir la liberación de 3 mil, de los 22 mil millones de dólares que tiene Venezuela, lo que haga en el sistema financiero, y no cumplió. Entonces, el presidente se hartó y dijo, bueno, o nos juntamos directamente con el dueño del circo y no solo con los payasos. Yo lo digo así respetuosamente, de verdad, puede sonar que no es respetuoso. Pero es que lo digo porque es que no puede ser que tú pases 5 meses... Lleva 2, primero la cara del 2002 y ahora ahí está. No, no, es que no puede ser que tú pases 4 o 5 meses discutiendo, proyecto por proyecto, mira, Julio, escuela por escuela, hospital por hospital, qué turbinas se iban a comprar, qué cosas se iban a hacer para Maracaibo, para Cogedes, para Zuategui, para el Instituto Capital, para Zulia, para todo el país. Y después Estados Unidos, que había dicho que sí, echa para atrás eso. Entonces, bueno, empezó un diálogo, eso es una comisión especial, que se ha reunido discretamente también en Qatar, es cabezada por la vicepresidenta de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, y, bueno, otros compañeros, como el gobernador Héctor Rodríguez, el procurador de la República, etc. Y ahí se fue simultáneamente que estábamos discutiendo el tema del acuerdo político, ¿verdad? Este acuerdo para mejorar la paz y el proceso electoral. Entonces se discutía lo político y simultáneamente la realidad. Porque el presidente ha dicho una frase muy importante. Las elecciones deberían ser sin sanciones. Esas serían las verdaderas sanciones libres. Porque un país bloqueado, que el gobierno no le puede pagar a los trabajadores de la administración pública lo que necesita y lo que el presidente quiere pagar, porque se quedó sin dinero, porque nos quitaron 90% de nuestros ingresos, y nos impiden vender petróleo, y nos impiden vender oro. Entonces, ¿cómo puede ser libre? ¿Ves? Por eso es muy importante lo que dijo el fiscal al denunciar esta última fase, el caso PEDESA-Cripto. Se quería llegar a las elecciones por dos vías. Implosionamos de adentro y atacamos desde afuera. Entonces el diálogo era una suerte de... Tú sabes, ¿no? Vamos a mantenernos ahí y nos llevando, pero las sanciones no las vamos a eliminar. Entonces, bueno, ahí se logró un avance en octubre, ¿verdad? Se liberaron unas cosas, etc., etc. Obviamente, si el jefe de nuestra delegación, a nombre del gobierno de Venezuela, el presidente, saca un comunicado, como el que vimos esta tarde, donde dice que no ha cumplido, evidentemente son ellos los que deben tener la larga agenda de incumplimiento. Nosotros podemos hablar de los incumplimientos políticos y de los incumplimientos en materia social, porque eso se discutió aquí en Venezuela. Eso no se discutió ni en Barbados, ni en Catar, ni en México. Se discutió aquí en Venezuela, discretamente, sin prensa, sin redes sociales, y se hizo un acuerdo social para llevar el dinero a la ONU y Estados Unidos no cumplió. Pero eso no es lo único que ha incumplido. Creo que hacia eso apunta. Estados Unidos sabe, y por supuesto la molestia de que transmite ese comunicado, es que haga una reunión confidencial y después una de las partes filtre el contenido de esa reunión. Bueno, ¿cuáles son las cosas que ha incumplido los que no es el dueño del circo? No, lo primero, nosotros le pedimos, por ejemplo, a ellos el listado de los dineros que ellos tienen registrados. Nosotros tenemos uno. Bueno, nunca lo entregaron. O sea, ¿cómo vamos a liderar el fruto si no podemos poner un acuerdo? Mira, vamos a hacer un solo listado de las cuentas, ustedes saben que tienen esto. Ellos tienen que rendir unas cosas muy importantes. Julio, esto yo no lo he dicho públicamente, esto es una primicia. No sé si me van a votar por decir esto, no lo creo. Pero, por ejemplo, en junio del 2020, Donald Trump congeló 347 millones de dólares del Banco Central, líquidos, en una cuenta corriente, líquidos del Banco Central, y los trasladó a una cuenta del Tesoro. Con esa cuenta del Tesoro que estaba pagando el gobierno interino, pagaban el sueldo de Guaidó, pagaban el sueldo de Julio Borges, pagaban las mesadas para Julio Borges, a los falsos embajadores, al procurador, a Leopoldo López, a Lili, pagaban todo. Pagaban la publicidad, pagaban periodistas, pagaban medios. No quiero decir cuáles, pero el cocuí que alumbra toda la montaña debe saber, es uno de los medios que sabe, que recibieron dinero de Venezuela bloqueado. Bloqueado. Porque no se rinden cuenta cuánto queda de ese dinero. Porque ese dinero sigue siendo venezolano. Por supuesto. Ellos dijeron que se habían gastado hasta... Pero su discurso es que ellos están protegiendo. Así es. El dinero de Cidcoc líquido que estaba en las cuentas, ¿dónde está? Anunciaron que le iban a pagar 300, 400 dólares a los médicos. Cero. Llegó cero dólares a los médicos y que supuestamente ellos iban a pagar. La revalorización del oro en Inglaterra. Ese oro valía 1.800, 1.900 millones de dólares cuando fue bloqueado. Hoy vale más de 2.000 millones de dólares. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está ese dinero? Ellos tienen que rendir cuenta. Si tú quieres arreglar de verdad el país, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ir a la paz, vamos a ir a unas elecciones, bueno, entonces pongamos en... Yo te puedo hablar de eso. Lo otro que me parece que es el mucho más importante incluso que esto y más significativo porque fue el acuerdo directo con Estados Unidos, bueno, hoy dice nuestro jefe de delegación, presidente de la Asamblea, que no se ha cumplido. Ahora bien, estamos hoy, mañana es 13 de abril, serían a lo sumo pocos días para que llegue el 18 de abril, una fecha que ha puesto límite en el gobierno estadounidense y que ha buscado chantajear a ustedes, digo ustedes, porque usted forma parte de una delegación y al gobierno nacional. y yo le preguntaría qué tanto impacto y daño podría hacer renovar las licencias que ha flexibilizado. No renovar, no renovarlas. Exacto, fíjate, es una pregunta muy importante que tiene su... porque el presidente dice con sanción y sin sanción. Vamos hacia adelante. Así es, y además dijo una persona que a mí me encantó y la repetí mucho, dijo hace unos días, me saben a Cazabe las sanciones. Titular ahí de última noticia. Así es, me saben a Cazabe es, mire hermano, nosotros vamos a seguir adelante porque este país se va a estar recuperando con esfuerzo propio, con músculo propio. Efectivamente, las licencias pueden ayudar, pero fíjate, y esto lo dicen los analistas petroleros, yo no soy analista petrolero. La producción petrolero de Venezuela ha venido aumentando dentro del bloqueo, con bloqueo. El aporte que hace por ejemplo la empresa Chevron es unos 120 mil, 130 mil barrios, ahorita dijeron que van a expandir. Entonces, bueno, tú puedes pasar de 700 a 840, un poco por donde estamos ahorita, pero Venezuela ha venido recuperando con el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, con el aporte, con el desbloqueo, con ingeniería inversa, es decir, con esfuerzo propio. Es decir, que yo le diría a usted, no importa lo que decía el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se llama el 18? Bueno, claro que es un chantaje, por supuesto, que ningún Estado soberano, o sea, nosotros no aceptamos chantaje cuando estamos mamando. Vamos a aceptar chantaje ahora que estamos mejorando. No vamos a aceptar chantaje. Pero le pregunto, le hago otra vez la pregunta de manera más directa. Usted dice que le hago la pregunta directa. No nos importa lo que decida Estados Unidos del 18. Eso ni va ni viene para la economía venezolana. Bueno, por supuesto que algún impacto tendría que ellos frenen. Frenaría sobre todo las intenciones de las otras petroleras, porque la licencia 44, que es el eje, o sea, ellos están amenazando con no renover la licencia 44. ¿Qué dice la licencia 44? Que se abre, se permite a cualquier empresa petrolera del mundo trabajar en operaciones con Venezuela de exploración, explotación, comercialización, venta y distribución. Entonces, claro, están viniendo, te imaginarás, la fila de empresas petroleras que quieren trabajar con el país que tiene la reserva más grande del mundo y que trabajaban con Venezuela antes del bloqueo. Entonces, pudiera ser que eso se ralentizara. Pero efectivamente, Julio, existe una presión muy grande en los mercados internacionales petroleros. La gente está cansada, las empresas quieren venir a Venezuela, quieren asociarse con el Estado venezolano bajo las leyes venezolanas y producir, porque saben que es un gran negocio para ellos y por supuesto un negocio. Ahora bien, ¿cómo quitarle el medidario de algunos? Porque uno ve en las encuestas, vamos a hablar de eso, pero hay algunos que dicen, bueno, nosotros rechazamos las sanciones, muchos, muchos, la gente las rechaza, ya las tiene claras. Pero hay alguna gente, algunas personas que piensan que no es lo mismo, ya que nosotros lo conocemos, el tema de la flexibilización y que no existen las sanciones. La gente piensan, no, ya no existen las sanciones. Así es. ¿Cómo hacerle entender a la gente que sí existen pero que están flexibilizadas? Ni siquiera están flexibilizadas, yo te diría, yo te diría que es, nosotros lo hemos definido así, una rendija en el muro, o sea, el muro sanzonatorio está intacto, pero le abrimos una rendijita. Claro, si tú haces un muro y abres una rendijita, por esa rendijita entra luz, algo de luz, pero tú sigues asfixiado, tú sigues a oscura, te puedes asomar por la rendija, ¿verdad? Y ves un poquito, pero tú no tienes libertad para ver, tú tienes libertad para salir, tú no te estás recibiendo la luz del sol como deberías recibirla. Entonces, es una gran hipocresía decir que las sanciones ya eliminaron, que las licencias, perdón, ya eliminaron las sanciones que ya no existen. Lo hacen, lamentablemente, incluso economistas y expertos que saben que es mentira y lo repiten para mantener una narrativa fracasada y para validar el chantaje que Estados Unidos quiere hacer con Venezuela. Yo le diría, y nuestro trabajo en el observatorio es hablar todos los días con el pueblo venezolano. Nosotros estamos recorriendo el país, aprovechando la filbén, estamos yendo a las regiones a hablar con las comunidades, a hablar con los intelectuales, a hablar con los estudiantes a explicarles este tema porque es un tema largo, complejo, pero efectivamente, tenemos que decir, las sanciones, las licencias, son parte del sistema sancionatorio, no son una flexibilización. El presidente ha sido muy claro en eso, ha sido muy contundente en su declaración de eso y nosotros tenemos que seguir luchando por la eliminación de todas las frutas. Usted viene del observatorio, ya me lo decía, de políticas antibloqueo, viene haciendo un trabajo, siempre dice, tienen que visibilizar eso porque eso es política comunicacional, lo que sucede, siempre me lo dice. Yo nunca lo he dicho públicamente, pero lo voy a decir. Bueno, pero hablando de eso, yo le preguntaría a usted, yo escuché un discurso del presidente en enero que decía que las pérdidas en el Estado, usted me podría corregir, se lo voy a pedir, por favor, eran de 642 mil millones de dólares. Vamos a un primer trimestre, usted tiene la cifra de cuánto ha sido para el Estado esa pérdida. No, de esta no la tenemos, ese 642 mil millones de dólares, para aclararte, es una estimación que hizo, es una estimación, no es una cifra exacta, puede ser hacia arriba, puede ser menos o menor, una estimación que hicieron los técnicos del Ministerio de Finanzas calculando la producción económica, el valor económico, el PIB, que no se produjo entre 2015 y 2022, no incluyó, 2023. O sea, entre todo lo que se dejó de producir, porque el PIB cayó, la economía se contrajo, ¿verdad? Empresas cerraron. Estaríamos hablando de unos 150 mil millones de dólares trimestrales, sacándola ahí medio. No, no, estamos hablando entre 2015 y 2022. Siete años, siete años, 642 mil. dejaron de producirse en la economía nacional, es decir, productos que no se hicieron, no se fabricaron, bienes que no se prestaron, contratos que no se firmaron, salarios que no se pagaron, por un monto de 642 mil millones de dólares. Si lo divides en siete años, esos son casi 90 mil millones de dólares al año que no se produjeron, Julio. Hay que ver cómo estaría el pueblo de Venezuela si hubiese podido producir ese valor, cómo estarían los salarios, cómo estarían los servicios, si se pudiera haber invertido, si el Estado hubiera tenido ese dinero para invertirlo en la mejora de la electricidad, del agua, en los servicios públicos, en la distribución de gas, porque todo eso se perdió, no se produjo. Esa es la pérdida por no producción por caída del PIB de la economía producto del bloqueo. Hasta 2022, ahora que habrá que actualizar el cálculo de 2023, 2024. Para mí, ¿cómo se le explicaría a la gente, y esto lo digo por algunos personajes de la oposición, tengo que decirlo, María Corina Machado, por ejemplo, tengo que nombrarla, Leopoldo López, recientemente lo hizo, lo hizo en su momento Enrique Capriles, algunas declaraciones ahora, bueno, porque, por lo menos, yo le digo porque a una declaración es porque hace poco que se cumplió estos 22 años de lo que él hizo en la embajada de Cuba, hoy, si no me equivoco, y lo que pasó en la embajada de México, en la embajada de México en Ecuador, el hombre no escribió nada, pero no escribió nada porque lo iban a destruir en redes sociales. Marto, Marto decía que la historia no se repite, pero rima. Mira, lo del 2002 rima perfectamente con lo que hizo Novo ahorita, la barbaridad que hizo. Y entonces, bueno, yo le pregunto a muchas personas de esas, o esos personas han pedido sanciones e intervención al país, pero esas mismas personas analizan las sanciones. ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica por una hipocresía y por una falta de congruencia entre el país. si tú eres líder político tú tienes que hablarle con responsabilidad al país. El presidente de la república cuando hay problemas sale él y da la cara. Tiene que ser así porque esa es la responsabilidad de un líder político. Lo que tú no puedes pedir sanciones hace cinco años y ahorita ni siquiera pides disculpas porque si tú vas a cambiar de posición, yo he escuchado algunos odios las sanciones y bueno, claro, algún daño han hecho, ¿sabes? Le he dado pedazo porque ya es inevitable que el consenso nacional es que las sanciones sí produjeron un daño al sector público al sector privado y en general a la población. Pero ni siquiera se paran un día y dicen, miren, yo me equivoqué al menos si van a mentir que me están diciendo yo tenía otra percepción pero coño, me he convencido en el paso de que las sanciones bueno, al menos no, hacen silencio lo que tú dices hacen silencio porque no pueden no hay manera de hacer congruente de sostener coherencia en ese discurso y vale para otros mira, voy a poner un ejemplito Manuel Rosales candidato a la oposición de un sector de las oposiciones Manuel Rosales tuvo fichas de él personaje de Sina en la Junta Directiva de Monómeros de Guaidó cuando Iván Duque le dio a la banda de Guaidó y de Leopoldo López y la mamá de Leopoldo López el control de Monómeros bueno, él puso su ficha y pidieron contratos y estuvo en Colombia en una Junta Directiva de Monómeros eso lo investigué yo no eso lo denunció Humberto Calderón Merti fake fake embajador de Guaidó porque había una pelea por los recursos entre el fake embajador Leopoldo López y se denunciaron entre ellos mira que todo y pidió unos contratos y yo dije que no y entonces bueno terminaron matándose porque ese interinato era un reparto era un saqueo de las leyes entonces bueno pero Manuel Rosales no le rinde cuentas eso al país él habla como si estén en otro planeta yo vine aquí a salvar el país se cueva mucho de las entrevistas que da quien se las da entonces la campaña electoral es para eso no es para sacar los trapitos es para decir la verdad de los políticos que están haciendo campaña hoy en Venezuela porque el pueblo tiene que saber que dice y que hizo cada una de estas personas mira dice por aquí Sara Reyes dice bloqueo externo se condena pero en el país hay un bloqueo interno que se debe no solo condenar sino atacar y castigar a mala atención estoy de acuerdo entiendo que hay un deterioro de los servicios públicos hay un deterioro de la moral del servidor público también es verdad porque porque ha vivido situaciones muy duras y ha aguantado y está aguantado todavía aunque ha mejorado y el presidente está haciendo un esfuerzo grandísimo por mejorar las condiciones todos los días incluso el año pasado ya dictó una medida muy importante que era el Cestatica indexado al tipo de cambio y se viene mejorando y estoy seguro que va a haber importantes mejoras este año pero es verdad que a veces los servicios públicos se deterioran la gente no quiere atender a las personas tenemos un tema con el transporte público el malo estrato en esto yo hubo un video terrible de un transportista que le cayó golpe golpeó a un usuario ¿qué es eso? son unos malandros son unos delincuentes y eso se llama transporte público eso no es transporte público es transporte privado nosotros tenemos que empezar a llamar a los camioneteros transportistas privados porque no son transportistas públicos transporte público es el metro que también tiene sus fallas pero bueno lo que te quiero decir es que si la gente hace esa crítica bueno hay que aceptarla también y ver cómo se corrige fíjese antes de escuchar a los medios yo le haría la siguiente pregunta hablando de las sanciones ¿cómo acabar con la narrativa que dice bueno pero si Venezuela está sancionada ¿cómo es posible que en un sector de Caracas tú vayas y hay un carro último modelo? eso es lo que hablan o de repente está esta tienda de ropa o de repente la economía uno ve los centros comerciales y hay mucha gente eso uno no lo puede comparar o los conciertos yo he visto algunas críticas que usted ha hecho de algunos periodistas que dicen mira estoy aquí eso no es la economía venezolana que usted en un concierto y usted en 60 mil personas no lo es obviamente que pero ¿cómo acabar con esa narrativa? fíjate la narrativa es muy importante porque aquí es una narrativa opositora yo lo digo claramente que lamentablemente hay gente que compra por desinformación por esta confusión de la conversación social mira que si hay bodegones que si hay unos carros en la calle de lujo que si hay unos eventos en la calle y entonces no hay sanciones no 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 es que las sanciones son para los alimentos del pueblo las sanciones son para los medicamentos para el servicio de salud las sanciones son hasta para los microscopios del IVIC que no se pueden traer ¿ves? para lo público para lo colectivo para el estado por supuesto también tiene un impacto sobre el sector privado y afortunadamente yo lo vuelvo a repetir aquí lo he dicho hay que reconocer a la última la actual directiva de Fede Cámara incluso el comercio que ya públicamente incluso en eventos de ello empresarial empezó a decir si es verdad a nosotros también nos ha afectado nos han cerrado crédito nos han cerrado cartas de crédito se nos han caído contratos por estar vinculados a Venezuela pero quiero decir si un privado aquí quiere traer un artista y va y compra sus divisas lo puede hacer o sea para eso no hay bloqueo si quiere traer unos containers para venderlos con cascos de astronauta eso no está bloqueado pero si el estado va a comprar vacunas tiene problemas para comprar las vacunas como pasó en la pandemia como pasó en la pandemia entonces esa es la diferencia entonces el país está bloqueado porque aquí el estado le da trabajo y beneficio a 90 y más por ciento de la población fíjense vamos a pulso en los medios ya hay unos periodistas que tienen un rato esperando les pido disculpas por eso está con nosotros pónganlo allí señor director por favor está con nosotros Audrey Farnetano jefa de reacción del diario Últimas Noticias Hugo Guaripa periodista de Radio Nacional de Venezuela y Roberto Sanabria de Radio Voces Libertarias 97.3 FM vamos a comenzar con las damas Audrey adelante buenas noches ¿cómo estás? hola buenas noches ¿qué tal? Audrey buenas noches ¿qué tal? ¿me escuchan? claro fuerte y claro hola buenas noches ¿qué tal? adelante ¿me escucha? ¿me escuchan? bueno muchísimas gracias yo quería preguntarle a Castillo el fiscal el fiscal nos recordó Samar López fue sancionado por la FAQ en 2017 no obstante él aseguró que López tiene acceso a sus activos por lo que lo acusó de agente de Estados Unidos e insistió en que tenía apoyo de Estados Unidos yo quería saber cuál era su opinión sobre esto y usted recientemente también mencionó que ya se sabe que algunos medios de comunicación son pagados desde Estados Unidos quisiera saber si ya sabes cuáles son esos medios o sea algún listado muchas gracias sí no empiezo por por la parte final no, no yo no el listado no tengo nosotros hemos obviamente eso son cosas que se presuponen por las líneas editoriales por la defensa tan abierta tan descarada y por la continuidad de las narrativas que implican esos medios que no están haciendo periodismo están haciendo además muchos lo dicen abiertamente oposición propaganda o están beneficiando a Estados Unidos en su narrativa frente a Venezuela yo lo dejo para el propio periodismo que en algún momento tendrá que develar esas cosas se sabrá tarde o temprano con respecto al caso de la sancionada efectivamente en febrero que buena esa pregunta porque en febrero julio del 2017 Estados Unidos sancionó a Tarek El Aizami era vicepresidente de la república incluso el senador Marco Rubio llevó al congreso de Estados Unidos un video donde decía que él estaba involucrado en una venta ilegal de pasaportes a terroristas en Irak y sobre la base de esa declaración y ese video del senador Marco Rubio se tomaron esas decisiones que pasaba tras de bastidores si era una operación concertada yo no lo puedo saber el fiscal ha apuntado una hipótesis y hay una investigación en marcha pero es bueno que lo digas porque fíjate mucha gente está diciendo bueno julio si tú saliste en una foto con fulanito que está preso entonces ahora tú eres culpable también bueno hermano mire yo le mandé un tweet saludando como se lo mandé a muchos funcionarios públicos se lo mandé Dios dado que estuvieron en dificultades durante el COVID ¿verdad? y le mandé un tweet a tal de la examen que también tuvo un COVID duro cuando el público que se recuperó yo como camarada le escribí y le dije que bueno pero eso no te hace responsable entonces ahora le opone y me lo manda mira tú apoyate en la corrupción bueno hermano esa es la conversación social basura pero quiero decir Audrey si esto estuvo concertado o no con Estados Unidos bueno parte de la investigación el fiscal ha elaborado una hipótesis yo no yo no tengo los elementos ni soy fiscal para decir si eso es así es verdad que si tú quieres validarte ante tu jefe oye que te sancione está chévere o sea yo estoy especulando aquí si Julio es mi jefe y yo y yo quiero que tú dices que yo estoy haciendo un buen trabajo y Estados Unidos me sanciona Estados Unidos me sanciona coño mira apoya a William porque Estados Unidos lo acaba de sancionar ahí va hasta una cosa automática allí repito yo dejo eso una pregunta más para el propio desarrollo de la investigación y bueno ojalá que se pueda hacer todo eso además también un programa en Glovisión el fiscal dijo no se descarta que ellos estén detrás del asesinato o planes de asesinato del presidente lo dijo fue tendencia imagínense son las hipótesis de la investigación usted bien lo ha dicho cuando esa sanción de 2017 para completar respuesta Odri cuando esa sanción de 2017 yo vine a BTV e hice un programa donde desmontamos que la embajada de Venezuela estuviera siendo usada para entregar pasaportes ilegalmente y descubrimos un funcionario que se fugó de la embajada que era un agente de la CIA y había cometido una suerte de tropelías en Jordania y en Irak y ellos quisieron vincular una cosa con otra si estaban vinculados o no no lo sé bueno vamos ahora con nuestro compañero Hugo Guanipa adelante Hugo buenas noches buenas noches Julio y a William bueno la pregunta la primera pregunta que quiero hacerle a William es referencia con lo que hablaban más temprano el rol de los medios de comunicación específicamente de las redes sociales estamos viendo un caso ahorita en Brasil donde directamente el dueño de X activamente en Twitter en los mobs bueno se está criticando la decisión de un juez del Tribunal Supremo de Brasil y Lula ha criticado a Elon Musk por negarse a cooperar con las leyes brasileñas donde en aquel entonces el 11 de abril el pueblo venezolano salió a protestar a RCTV a Benevisión en las puertas de Televen pero ahora donde va la gente a protestar porque Elon Musk por ejemplo no tiene residencia en Venezuela o en América Latina y se atreve a enfrentarse a gobiernos así como Brasil y tú lo decías con el tema del algoritmo a Venezuela no la muestran por allí o cuesta que salga un video del presidente Nicolás Maduro ese caso por allí y en el tema nuestro venezolano esta decisión esta conversación que se ha confirmado que han tenido el gobierno de Estados Unidos y por supuesto la mesa de negociación por parte del gobierno aquí algunos sectores sobre todo los extremistas parece que ven esa fecha 18 de abril que ha dado Estados Unidos para reimponer bueno uno habla de reimponer pero realmente las sanciones nunca se han levantado eso ha estado ahí como vamos a usar una palabra una palabra que usó el comandante Chávez una vez en la ONU una espada de Damocles como que si te portas mal te la volvemos a poner nunca se han levantado las sanciones cree William Castillo que pudieran no van a reimponerse o colocarse esas sanciones porque Estados Unidos está sufriendo un aumento de la inflación y del alza del combustible por los precios del petróleo y Venezuela es importante actor en este factor estratégico de la energía William empiezo por la segunda pregunta que me parece la otra es muy importante también pero efectivamente bueno ya lo dijimos se está tratando de sostener un chantaje real económico y también mediático ¿no? porque fíjate si Estados Unidos yo quisiera ver si Estados Unidos no renueva la licencia 44 el 18 de abril quiero ver cuántos de estos que a veces dicen no las sanciones son ahí a lo mejor salen aplaudiendo porque tienen ese doble discurso frente a las sanciones o sea en el fondo las quieren porque saben que es un activo para ellos para buscar debilitar al gobierno pero ahora políticamente suena muy mal decir que está contra la sanción salvo la señora esta que está bueno fuera de sí es la que defiende los demás entonces están cuadrándose ahí entonces fíjate Julio también me lo preguntaba hace rato yo quiero insistir en esta idea por supuesto que puede hacer y algún impacto tendría sobre la mejora del ingreso de PDVSA fundamentalmente más que sobre la producción pero también es verdad que Estados Unidos puede estar jugando con eso esta es una hipótesis ojo yo no estoy dando aquí un hecho es una hipótesis de trabajo que nosotros elaboramos en nuestros análisis en el observatorio Estados Unidos puede podría es un escenario posible no renovar la licencia y sin embargo por vía teléfono y que ellos tienen un servicio de atención a los inversionistas por teléfono y ellos pueden autorizar cosas por teléfono que no se publican imagínate cómo se manejan las sanciones entonces Estados Unidos podría políticamente decir no ya no renuevo porque hay una dictadura y porque no cumplieron pero detrás de la cámara pasan y por detrás de la cámara como tienen tanta presión del lobby petrolero mira chavo dale ¿entiendes? puede pasar eso no lo va a explicar unos abogados expertos en sanciones de Estados Unidos de Estados Unidos eso ha pasado en caso de otros países entonces te juegas con el discurso político pero lo económico pareciera que no hay ambiente para una no renovación o un incremento de las sanciones pareciera yo no puedo especular sobre eso hay que esperar los hechos las últimas declaraciones ellos están como jugando ahí sí pero no ¿sabe? creo que repito creo que ellos se les están agotando las opciones tienen un problema energético tienen un problema energético serio y tienen que atenderlo también pero también tienen ahora una presión de una campaña electoral por Florida y los votos y los estados entonces el lobby mayamero es decir la presión del partido republicano que efectivamente hay un sector del partido republicano aliado a esta señora directamente entonces eso es un problema de los de los Estados Unidos que ellos tienen que resolver nosotros vamos a seguir para adelante con todo con lo de darle a un moz tú lo dices muy bien yo simplemente te gloso un poquito lo que tú acabas de más o menos comentar bueno estos tipos ahora propietarios de las redes se creen más que un estado se creen más que un estado creen que ellos tienen más poder que un estado y que pueden hablar de tú a tú con un presidente con un congreso y decir quién debe quién debe renunciar quién no debe renunciar bueno pero ¿qué es esto? fíjense hay varios países nórdicos Suecia Dinamarca que ya están nombrando embajadores ante Google ahí se consideran a Google ya un estado porque cuando tú nombras un embajador en un país pues lo consideras un estado bueno estos tipos están nombrando embajadores ante Google o sea como un lobista para mantenerse que Google no lo friegue bueno este es el mundo que estamos viviendo y Lula le respondió muy bien hoy creo y le dijo que va a tener que convivir con las leyes de Brasil y respetar al Brasil y nosotros tenemos que hacernos respetar aquí por eso estamos también trabajando todo este tema jurídico bueno culminamos con Roberto Zanabria de Radio Voces Libertarias adelante Roberto saludo y buenas noches bueno la pregunta que yo tengo es en relación en relación al bloqueo desde mucho tiempo se habla de la para enfrentar al bloqueo es la producción hemos visto países como Rusia Irán y otros que tienen que están siendo bloqueados pero igual siguen produciendo y se siguen consolidando como potencia porque a nosotros nos cuesta tanto aprender y empezar con un mecanismo de producción y romper el chantaje del bloqueo porque lo van a estar utilizando siempre cada vez la gente siente un respiro en un momento pero ahorita viene Trump que va a ganar Trump que los republicanos y vuelve otra vez el desespero en la población la otra pregunta tiene que ver que no tenemos claro el tema del bloqueo o sea nos tienen bloqueado pero entonces la gente en la calle que critica que aparece un carro último modelo como lo han de comentar que aparece una gente construyendo unos edificios nadie sabe dónde salió la plata pero no tenemos bien claro yo creo que ahí tenemos que ser una autocrítica de informar bien a la población de dónde empieza y dónde termina el bloqueo para que podamos entender esos discursos y no seamos presa de esos discursos de que Venezuela está bloqueada pero hay lujo y ese tipo de cosas la otra pregunta tiene que ver con la guerra comunicacional versus la verdad de Venezuela de su punto de vista cómo va eso la estamos estamos ganando la guerra estamos empatados la estamos perdiendo de su punto de vista cómo estamos y la última quisiera su opinión acerca del caso en Vietnam donde una empresaria acaba de ser sentenciada a pena de muerte por robarse alrededor de 12 mil millones de dólares será que nosotros también necesitamos en Venezuela penas más duras para el tema de la corrupción contra el Estado muchas gracias gracias hermano una buena memoria si le hagas toda la pregunta bueno vamos a ver si la recuerdo todo y si no tú me vas recordando Julio tienes mejor memoria que yo vamos a empezar de atrás hacia adelante es más fácil bueno creo que cada país tiene sus leyes tiene sus normas hay países que tienen pena de muerte por esos delitos en Venezuela no existe eso y bueno esos son siempre debates que la sociedad debe dar si me preguntas como un ciudadano no estoy hablando como funcionario yo no creo en la pena de muerte como recurso creo que incluso históricamente le he ido estudios que la pena de muerte no reduce los tipos de delitos que busca reducir quizás culturalmente en otro país pero no en Venezuela pero no en Venezuela sin embargo habrá gente que bueno indignada justamente indignada creerá que eso es una es una solución creo que siempre son los parlamentos los que deben discutir esas cosas y escuchar a todos los sectores en lo personal si a mí me preguntar yo no imponería la pena de muerte pero sí creo que hay que poner penas más duras más fuertes más extensivas como dice la ley la ley de extensión de dominio ¿verdad? que debe ir también a los asociados a los familiares es decir todas las redes que se montan a través de una persona que está haciendo este tipo de operaciones ilegales creo que siempre atacar más el bolsillo más duramente y quizás con penas de cárcel más largas se pudiera trabajar creo que hay un tema cultural también ya lo dije en la sociedad en la educación en la cultura general y creo que todos tenemos que involucrarnos o sea no ver lo corrupto es aquel no, no o sea creo que hay esa pequeña corrupción cotidiana a veces de ya lo decía Julio de la falta de atención esos son formas también de debilitamiento de la cultura ciudadana luego tú me decías estamos ganando perdiendo la guerra comunicacional yo creo que las guerras comunicacionales se libran se dan yo creo que nosotros estamos dando la cara a esa guerra comunicacional creo objetivamente lo digo porque en esto la gente tiende a ser muy depresiva aquí en Venezuela yo le digo yo no soy depresivo con esto nosotros llevamos 25 años llevando palos y aquí estamos bueno por algo se da algo tenemos que estar haciendo bien ahora eso no quiere decir que no tenemos que mejorar tenemos que mejorar y mucho el presidente es el primero y recuerden Chávez la falla tectónica es la comunicación yo por cierto con eso algún día de verdad Julio que si lo voy a hacer cuando escriba mi memoria ya yo le tengo el título sobreviviendo a la falla tectónica porque es verdad que es una falla pero oye se ha avanzado reconozcamos también que ha habido un gran esfuerzo pero que ahora cuando aparecen las redes te estás enfrentando a monstruos algoritmos no basta con que uno tuitee retuitee te estás enfrentando a unos monstruos tecnológicos que te dominan la conversación que te ubican distribuyan los temas en cada pantalla sale lo que ellos deciden lo que Julio pone en Google hacer una búsqueda y es muy distinta a la que pueda poner yo bueno en el caso de Julio a lo mejor no es tan distinta pero de una señora de la calle es muy distinta porque buscamos distintas cosas y el algoritmo lee las cosas y te manda la información que tú buscas en función de lo que tú haces entonces eso se ha estudiado mucho entonces bueno la guerra hay que dar la hay que seguirla dando y hay que seguirla dando con alegría con esperanza y con conocimiento por eso me parece muy bueno todos esos talleres y todas esas cosas que sean hay que seguirlas haciendo el presidente insistió mucho en eso luego me preguntaba sobre que si no explicamos bien el bloqueo que la gente mire yo realmente lo digo con con absoluto respeto creo que todos somos mayorcitos o sea el bloqueo tiene una complejidad pero nosotros cada uno tenemos que hacer el esfuerzo de comprenderlo si uno yo acabo de explicar el tema ese de los bodegones ni de los carros o sea si la gente dice si hay unos carros entonces asume que el carro es del gobierno pero ¿y por qué? ¿por qué asume? ah bueno ahorita si se descubrió que unos cuantos eran de estos tipos está bien se descubrió y se está atacando y se le han quitado y se le han decomisado y están presos pero hay un poco de carros entonces son de empresarios bueno las autoridades deberían investigar bueno ese empresario que está construyendo es donde sacó esa plata eso no quiere decir que el país no está bloqueado es decir han logrado confundir a la gente nosotros hemos hecho un esfuerzo hay que hacerlo mejor hay que hacerlo más constante necesitamos el apoyo de todos los medios públicos necesitamos el apoyo de los medios comunitarios de las redes de activistas en las redes sociales porque esto es una batalla cultural esto es una batalla de todos pero efectivamente yo entiendo tu preocupación pero no va a ser por una explicación que todo el mundo va a estar claro entendámoslo así y la primera que me hacías que ahora si se me olvidó no puede recordar no hay problema rápidamente tenía que ver con el bloqueo también las dos primeras tenían que ver con el bloqueo puede recordar Roberto rápido por favor si si está ahí conectado la producción para enfrentar el bloqueo pero vuelven otra vez las importaciones hay una como una contradicción ahí una pregunta buenísima es una excelente pregunta porque también han montado esa matriz mira Irán tiene 42 años bloqueado Venezuela va a cumplir 10 bueno Irán en los primeros 10 años estaba igual que nosotros mamando no es que Irán después de 10 años ah bueno investigó se formó sus científicos sus tecnólogos empezaron a producir soluciones mira y pongo el caso de Irán porque Irán las refinerías de Irán fueron diseñadas por los gringos y las refinerías de Venezuela fueron diseñadas por los gringos porque Irán nos puede ayudar hoy porque después de 42 años han recubierto muchos procesos porque ellos también se quedaron sin técnicos sin servicios sin asesoría sin nada a mano de obra iraní y ahora han desarrollado conocimientos centros de investigación mano de obra bueno han ido recambiando hoy si las refinerías de Irán son muy distintas a las que tenían en el año 79 ¿verdad? pero entienden y pueden apoyar a Venezuela entonces nos dicen como se siente para una refinería y que bueno pero si otros lo hicieron porque tú no lo puedes hacer mire compadre nosotros tenemos un año dos años tres años pero que quieres tú tú crees que se sopla y hace botella yo le digo a la gente mire las refinerías no se arreglan en Twitter usted no sabe el talento nosotros perdimos en médicos en anestesiólogos 30% de los médicos de Venezuela en técnicos del metro en técnicos del servicio eléctrico en técnicos de PDVSA que se fueron del país talento humano formado durante años médicos que se fueron entonces ay no hay médicos claro porque se fueron ahora hay que formar el presidente acaba de ordenar que estos mil y pico de médicos que se graduaron les vayan y se les den un trabajo estamos reponiendo pero los recursos humanos se forman en 5 en 7 en 10 años en algunos casos un ingeniero con posgrado en un país entonces no me digan ay pero Irán lo hizo ustedes no lo han hecho no hermano esas son matrices de opinión pero les voy a decir algo miren la callapa heroica tecnólogos técnicos venezolanos han reparado miles de equipos sin un dólar ah se han puesto a reparar incubadoras a reparar equipos eléctricos obreros del metro han reparado equipos obreros en la CBG han rescatado equipos en medio del bloqueo y lo han hecho con su talento con su experiencia truqueando y descubrieron un tornillito que era lo que faltaba entonces hubieron un tornero hicieron piezas nuevas hicieron piezas nuevas rediseñaron eso lo está haciendo con viaza ha desbloqueado algunos procesos tecnológicos imagínate lo complejo que es la aeronáutica y ha logrado resolver algunas cosas ahora llega a más destinos necesitamos lo que dice la ministra Gabriela Jiménez lo que insiste la vicepresidenta es que haya más integración entre la investigación científica y la industria y la producción porque si necesitamos producción si necesitamos pero si hemos resuelto en este país perdón Julio que me extiende aquí en este país se está produciendo la semilla desde el estado de Mérida de papa para todo el país estuve ahí lo vi estuve ahí lo vi y ¿saben quiénes son? campesinos asesorados por científicos biotecnología entonces el país está reaccionando el país está el país está con su talento con lo que tiene respondiendo al bloqueo no es que este país está llorando y esperando que Estados Unidos quiten las sanciones bueno agradecemos a Audrey Hugo y Roberto por participar en este espacio a pulso me va a regalar cinco minutos para hacer algunas preguntas de redes sociales Ricardo internista que ve este programa usted lo debe conocer gran amigos una pregunta una pregunta al invitado los de María Corina habla en el entorno de todos los de la extrema derecha han impactado profundamente la salud del pueblo venezolano incluso intentaron justificar la ayuda humanitaria ¿cuánto de eso aún sigue impactando en la salud pública en nuestro país? sí, sí bueno es un tema que Ricardo conoce mucho mejor que yo sin duda alguna creo que es una gran observación aquí hubo una estafa con la llamada ayuda humanitaria aquí el 23 de febrero con el concierto y con el show de la frontera venían unos camiones que traían ayuda humanitaria y lo que traían era Miguelito alambre púa porque iban a tomar una parte del territorio el plan era tomar una parte del territorio de la frontera cercarla meter 300 paramilitares que entraron en la noche y la fuerza armada nacional bolivariana eso no se vio en el día que le cayeron a plomo y los echaron ahí 300 paramilitares invadieron este país en distintas áreas del estado y luego como tenían un presidente interino declararse desde ahí república independiente y pedía ayuda extranjera ese era el plan eso estaba ahí se ha contado de distintas maneras distintos investigadores Ana Cristina habrá hecho los documentales que se han hecho entonces bueno yo digo una cosa esa ayuda humanitaria esa falsa ayuda humanitaria que han traído que si bolsitas de sales que si ¿sabe? esa ayuda humanitaria como que hacen áfrica se la tiran a la gente como si fueran unos pasa un avión y les tiran unas bolsitas toma aquí un liquidito salado para que en el mar entonces eso es un nosotros no estamos nosotros no negamos a trabajar con Naciones Unidas de hecho Naciones Unidas trabaja con Venezuela pero Venezuela ha sido muy estricto en eso aquí el pueblo venezolano se ha sostenido con los CLAP con los programas alimentarios con la atención alimentaria del Instituto Nacional 100% producción venezolana venezolana pero efectivamente ha habido un daño también muy fuerte como dice Ricardo y creo que deberías invitarlo algún día porque sabe mucho de este tema dice aquí felicitaciones por el invitado de lujo que tienes por favor pregúntale si es válido que el Estado utilice el tema de los inmigrantes venezolanos de Estados Unidos como presión para que no cumplan con lo acordado no, Venezuela nunca ha usado ni nunca usaría el tema de los migrantes fíjense buena pregunta también la pregunta ha sido extraordinaria Julio te agradezco mucho la verdad es que tenemos poco tiempo pues ya estamos terminando pero mire en Estados Unidos hay un problema de migrantes como hay en varios países y hay muchos migrantes que quieren regresar el primer planteamiento del presidente Nicolás Maduro fue déjenme aterrizar los aviones de conviasa pero Estados Unidos no quiere esa humillación pero Estados Unidos que ellos sancionen a conviasa y que Sombiasa esté volando y que esté abriendo nuevos destinos es una demostración del fracaso entonces ellos dicen no, no los mandamos nosotros bueno ellos pagan su charter y traen a ciudadanos venezolanos que están en refugios y en esos centros de detención muchos no han cometido ningún delito y llegan esposados a Venezuela aquí llegan se les atiende se les revisa sus antecedentes para ver quién tiene algo con la justicia eso se está haciendo eso se paralizó por el incumplimiento de Estados Unidos ahora Venezuela tiene toda la disposición de eso e irlo a buscar ahora también nos quemaron el avión de Intrasur y si llega otro avión de conviasa si lo quieren quemar por las sanciones bueno imagínense cómo hace un país para atender a los migrantes bueno vamos a escuchar una nota adelante rápidamente si felicitamos al periodista William Castillo e igualmente al periodista Río Boc por un magnífico trabajo y por supuesto el periodista Castillo como invitado está dictando una cátedra allí pero debemos recordar lo que dijo Bolívar de cada perdón una traición y debemos estar muy pendiente con la oposición venezolana que siempre tiene el puñal detrás entonces de verdad lo felicitamos por tan importante programa y seguir adelante pues seguir avanzando por aquí le hablo a Miguel López del sector La Aduana de Barcelona dirigente del movimiento electoral del pueblo un abrazo y como siempre éxito a tan importante programa me dice el coordinador de piso me dice así como que nos vamos me dice no, tiene su público Willy vamos a escuchar otra nota adelante gracias Miguel Buenas noches licenciado Río habla Johnny Quevedo aquí de San Francisco Maracay y lo felicito por su invitado especial que tiene mi respeto y mi estima para esa extraordinaria persona el señor William Castillo licenciado aquí ahí acaba de decir el señor William Castillo que se han reunido varias veces no con la oposición que están reunidos con con los gringos ajá firman firman prometen y nunca cumplen mi opinión personal si fuese yo que uno perdiera el tiempo reunido con esas personas personas no reconocen lo que firman no cumplen hasta cuándo vamos a seguir reunidos con ellos y ellos como eso es una buzla hacia nosotros los venezolanos muchas gracias licenciado Río mi respeto y mi estima para el señor Castillo bueno muy buenas las opiniones de la gente son muy respetables yo lo que diría es que claro uno tiene un pensamiento una percepción del problema a nivel personal pero cuando uno es presidente de la república tiene que cuidar por 30 millones de personas y tiene que tomar decisiones pensando en la paz en la tranquilidad en la seguridad en el bienestar de 30 millones de personas ¿no? evidentemente es indigna el incumplimiento la burla pero yo les voy a decir algo mira una cosa que aprendí de nuestro jefe de delegación en el diálogo es que en el primer viaje que hicimos con él a México él nos contó la historia de cómo fue el diálogo entre los vietnamitas y los Estados Unidos para la paz si usted no lo había leído no, no lo conocía en el detalle él nos contó como algún detalle pues de esa historia que incluso que los vietnamitas se sentaron y mientras bombardeaban las ciudades de Vietnam con agente naranja esas fotos dramáticas que están por ahí bueno los vietnamitas decidieron dialogar aún en medio de esa situación porque al final el objetivo supremo era la paz era terminar con la guerra el objetivo principal del presidente Maduro ha sido defender el bien más preciado que una sociedad democrática puede tener que es la paz que es la convivencia ni un solo han muerto cientos de venezolanos por el bloqueo pero ni una sola muerte lo vale si nosotros pudiéramos echar para atrás y decir sigamos dialogando y que no muera ningún venezolano nosotros tenemos que hacerlo ¿ves? porque esa es la responsabilidad de Estado y esa es la responsabilidad de un líder político y de un líder de un pueblo que es defender la vida y si con eso evitamos una invasión y con eso evitamos más incursiones paramilitares y con eso a pesar de lo que cueste de lo que duela de lo que fastidie esa negociación hay que seguirlo haciendo porque detrás de todo eso dijo Bolívar la paz será mi puerto la paz tiene que ser el puerto del pueblo de Venezuela 30 segundos Leonel Muñoz buenas noches estimado amigo periodista Julio Alberto Río vos pregunta para nuestro invitado de hoy mañana 13 de abril la milicia bolivariana cumple 15 años ¿qué sentimiento tiene usted con la relación cívico-militar? la mejor de las opiniones ayer tuvimos una experiencia muy bonita en el centro de doctrinas Jacinto Pérez Arcai yo tengo el gusto y el gran privilegio de que en todos los foros que vamos en las comunidades siempre hay milicianos y milicianas y podemos interactuar con ellos yo creo que es una de las creaciones más hermosas del comandante Chávez y que de la transformación profunda que se ha hecho en la Fuerza Armada Nacional Venezolana creo que la milicia juega un papel fundamental y yo espero pronto también estar en crimen en la milicia un detalle que quería mostrar antes de despedirme esto me lo envió el mayor general Marcano Tabata quien es si lo puede poner por aquí ajá quien es si bellísimo es más grande quien es además el comandante de la milicia mañana hay marcha en la ciudad de Caracas para sin duda recordar lo que quiso hacer la extrema derecha los mismos de ahora lo que usted no respetó en este programa en ningún momento claro yo le tengo cariño nos despedimos y como dice aquí este lema donde el pueblo puede la patria se crece muchas gracias gracias por haber venido a su programa Pulso usted sabe que yo siempre termino con un pulso pero como ya yo lo derroté la vez pasada no quiero que pase pena otra vez podríamos hacer dos contra uno porque no no mucha trampa eso sería trampa se le está pegando en esos diálogos de paz con la oposición algunas artimañas no la replique agradezco mi casa venezolana de televisión la radio del sur tele aragua también tv fan por transmitir este programa nos vemos el próximo viernes nuevamente a las 10 de la noche gracias por todo gracias 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 gracias